Hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy les tengo un video algo divertido, al menos para mí. Es un tag que se llama Volverlo a Comprar, Reformularlo o Tirarlo a la Basura. Algo así es la traducción en español. La creadora de este tag o de la adaptación de este tag al maquillaje es Emily Fox, pero si no conocen su canal se los voy a dejar en la cajita de la descripción. Y también vi este video, de hecho me animé a hacer este video cuando vi el video de mi amiguita Rebeca Morgan. También se los dejo en la cajita de descripción por si quieren checarlo. Es muy divertido, es interesante ver qué haríamos con las opciones de maquillaje. Y les cuento rapidito de qué se trata. Básicamente tenemos tres opciones que es Volverlo a Comprar, Reformularlo o Tirarlo a la Basura. Aquí en esta bolsita tengo papelitos con nombres de los productos que yo tengo, que uso. Y hay más o menos como cinco rondas de papelitos aquí. Voy a escoger tres papelitos por cada ronda, o sea, tres productos. Y tengo que asignarles una de las tres categorías que les comenté de volverlo a comprar, reformularlo o tirarlo a la basura. Vamos a comenzar. Es algo divertido, emocionante. Voy a escoger tres papelitos. Ah, pues aquí vienen los tres. A ver, el primero es el Lash Sensational Lucius Fall Fan Effect Waterproof de Maybelline. Una máscara, ahorita se las muestro. El segundo es un blush de Elf Studio en el tono Melove Muff. Este es el rubor, esta es la máscara. Y el tercero es el Becca Shimmering Skin Perfecto Powder en el tono Moonstone. Es un iluminador en crema de Becca. Y bueno, con estas tres opciones, creo que tengo muy claro de entrada cuál es el cual tiraría a la basura en este momento. Es el Lash Sensational de Maybelline. Desgraciadamente para mí esta máscara no funcionó. Algo que no me gustó mucho es que no inventes, nunca se caen las pestañas, jamás. No te lo puedes quitar ni con aceite. Batallé yo muchísimo para quitármelo, entonces por eso no lo usaba tanto. Y de hecho, ahorita que agarré la máscara y estaba leyendo el nombre, dije, ¿por qué viene en francés de este lado? Porque la compré hace un año en Canadá. Tiene un año y lo he usado muy pocas veces porque me da miedo utilizarlo. Como se adhiere tanto a las pestañas y mis pestañas son algo débiles, ligaditas, escasas, ya saben mi caso trágico, me daba miedo utilizarla y que mis pestañas se debilitaran todavía más. Entonces por eso evitaba utilizarla, así que esta máscara sí la tiraría a la basura. El siguiente, el que volvería a comprar definitivamente, es el iluminador de Becca. Este Shimmer Skin Perfecto Powder. Es hermoso, hermoso. Te da un acabado en la piel tan, pero tan, tan natural, tan así como que cuando las modelos de pasarelas de maquillan así súper natural y como que son bellas desde el nacimiento, bueno, todas son bellas desde el nacimiento, pero, o sea, se ve tan natural. Este lo puedes usar, es de esos productos que puedes utilizar incluso sin base. Si quieres algo como que sin esfuerzo, estás de vacaciones en la playa, te pones este iluminador, se ve bellísimo, me encanta. Hay más tonos, me gustaría probar incluso otros tonos de esta misma fórmula. Y lo cual me deja en la última opción este rubor de e.l.f., el tono Melo Mop. Lo reformularía. ¿Qué le podría cambiar a este producto? La verdad es que también me gusta muchísimo. Algo que le podría reformular, o sea, para hacerlo un poquito mejor de lo que ya es, es la duración a lo mejor del producto. Tiene una duración en el rostro regular, dependiendo de cómo lo aplicas, alrededor de unas tres horas se ve perfecto todavía, pero sí tengo rubores que me duran más que este, como los de Tarte. Esos duran muchísimo y son bellísimos. Los de Bisú también me duran bastante. Entonces, esto sería lo único que la miraría de este rubor. El color es bellísimo, es el tono Melo Mop. Es muy natural y tiene pequeños destellitos azules. Este video se me hace muy divertido y aparte me gusta porque les voy platicando o dando como pequeñas reseñas de los productos y ya mis opiniones de uso acerca de ellos. Pero bueno, vamos con la siguiente ronda. Creo que la primera resultó bastante bien. A ver, aquí hay... Uno, dos, tres. Regreso al otro. La primera opción es el iluminador Wet n' Wild Mega Glow en el tono Precious Petals. Ese ahorita lo tengo. La segunda es otra de Wet n' Wild, el Photo Focus Foundation. Y el último es un corrector de MAC, el Studio Finish Concealer. Creo que tengo muy en claro cuáles productos no me gustan porque el que seque definitivamente tiraría a la basura y no lo he hecho todavía porque espero que ocurra un milagro y que me funcione. Pero es la base de Wet n' Wild. Es que no la he desechado porque hay tantas personas a las que esta base les gusta, les funciona, pero a mí no. O sea, se me ve la piel súper acartonada, súper pesada. Se ve que traigo base como de 5 metros. Es de las que se mete aquí en las líneas de alrededor de la nariz, de los pliegues de la nariz, aquí alrededor de las comisuras de la boca. No. O sea, la pongo cuando solamente voy a necesitar usar el maquillaje como una o dos horas, o sea, cuando estoy grabando. Por eso es lo único cuando la utilizo. Yo ya tengo en el tono light, medium, neutral, o buff, disque, no sé, tiene como 6 nombres ahí. Me queda un poquitito claro, pero ya con el contorno y todo lo demás me queda muy bien. Pero sí, no, esta base no me funcionó. Así que creo que esta es la que desecharía. Ahora vamos con estos dos productos, el Mega Glow y el Studio Finish Concealer. El que definitivamente volvería a comprar es el Studio Finish Concealer. Me encanta, me encanta, es un corrector buenísimo, me cubre todo, queda un aspecto muy natural. Este tono en particular me quedó súper bien. Es el NW25, porque no hace que se me vea como que súper iluminado abajo del ojo, sino de que se difumina muy bien con mi maquillaje. Este, y les digo, yo al principio pensaba que me iba a hacer miles de pliegues, porque yo tengo, cuando sonríos se me marcan mucho las líneas de expresión de aquí abajo, pero no pasa nada con este corrector. De hecho me gusta más utilizarlo en época de calor que de frío, porque se difumina mejor. Y la mejor manera de aplicarlo es con los dedos. Ahora, a este, sí lo reformularía. Este es un producto que también es favorito de muchas personas. Está muy bonito, tiene como una florecita ahí que yo ya destruí un poco, porque sí lo he usado, pero otra vez, bueno, este producto, desde que lo compré, sí le noté eso. O sea, está muy bonito, hace unos swatches increíbles. Vean, vean esta intensidad de brillo. O sea, qué bonito color. Fijador, pero no me dura nada en la cara, nada, nada, nada. No importa que me ponga fijador de maquillaje, que vas a estar utilizando, que haga frío y no esté sudando. Se me borra, se me cae como a las dos horas más o menos, ya no tengo producto. Noté esto y eso es algo que no me agrada tanto, porque uno hace el esfuerzo de maquillarse, ¿verdad? Entonces, espera que le dure en el rostro cierto tiempo. Por eso me gustaría que este producto tuviera una mejor fijación en el rostro. Y vamos con la siguiente ronda, porque yo me apasiono hablando de los productos y este video va a durar miles de horas. Voy a escoger el siguiente. Aquí van dos, tres. A ver, vamos al siguiente producto. O es otro iluminador. Es que sí, puse muchos iluminadores aquí, chicas. Este es el de Essence, el Pure Nude Highlighter. El siguiente es, ah, miren, Mary Kay At Play, la base líquida. Y la siguiente es la paleta Anastasia Beverly Hills Mother Renaissance. Ay, pues miren, la que es muy fácil decir. Tal vez no tiraría la basura, tal vez se la dé muy pronto a alguien más, pero definitivamente no volvería a comprar. Es la paleta Mother Renaissance de Anastasia. Ay, chicas, esta paleta me ha desilusionado tanto. Ya saben que a muchas personas les gustan. O sea, hubo unos meses en lo que lo único que veías en YouTube, Instagram, todas partes, era esta paleta. Y te decían que era lo mejor del mundo, que tú tenías que tenerla, porque era lo que te hacía falta para vivir. Pues, yo la compré. Tiene colores muy bonitos, pero no me gusta por la durabilidad. Ya están viendo que este es un factor clave en mí, o al menos es lo que yo espero que los productos me duren, de la manera en la que los apliqué. Pero esto es, siento que esta paleta está todavía peor que el iluminador de Wet n Wild. Porque, o sea, tú te maquillas así, como tú quieres verte durante el resto del día o de la noche, y a la hora, o sea, ya no se te ve en las sombras de esa manera, se te ve como un parche grisoso, borroso, de colores. Lo he utilizado con diferentes, este, prebases y todo, o sea, de muchas maneras. Pero siempre tiene eso de que se pierde la intensidad de los colores, se pierde la aplicación de los colores, de cómo tú difuminaste tus sombras, de cómo quisiste hacerte el look. Se pierde al paso de las horas, muy pronto, a comparación de otras sombras que tengo, muchísimo más baratas. Hay unas sombras en esta paleta que son parchosas. Yo esperaría que nada de lo que hay aquí fuera parchoso, porque paga uno por eso, ¿verdad? Por ejemplo, esta cafecita de aquí es parchosa, esta rojita de aquí, rosita también. Tienen mucho, mucha caída las sombras. Eso es algo que, pues, no es como que principal para que yo no compre una paleta, a unas sombras, pero, pues, estas sombras tienen mucha, mucha caída. Hay una que otra que sí está muy bonita. De verdad que me esfuerzo por usar esta paleta, pero nada más no puedo. Entonces, este es algo que no compraría o que voy a pasar a alguien más muy pronto. El que volvería a comprar... Aquí está difícil escoger en la siguiente categoría, porque quisiera volver a comprar los dos, pero hay que ser justas con este tag. Y el que definitivamente sé que volvería a comprar es el Essence Pure Nude, porque aparte no le cambiaría nada a este producto. Es tan perfecto de la manera en la que es. Tan bello. O sea, tiene un acabado súper natural. Pueden ver aquí cómo ilumina de una manera angelical. O sea, se ve bellísimo, bellísimo en la piel. Súper, súper natural para todos los días. Un look... Ay, no sé. No sé qué más decir de este iluminador. Pero es bello, hermoso, como esta, de la manera que es. Lo volvería a comprar totalmente. Y sobre la base de maquillaje de Mary Kay at Play, un acabado mate. Esta me gustó mucho. Sí, lo volvería a comprar. Lo voy a volver a comprar definitivamente. Pero yo creo que lo que le cambiaría, y muchas van a sorprender, porque hay personas que dicen que esta base tiene aroma... Pues para mí no. O sea, sí se le siente un pequeño aroma a maquillaje, pero no como a maquillaje de talquito o así. O sea, no. Siento que es un aroma para mí imperceptible. Lo que le cambiaría es el empaque. Me gustan mucho los otros empaques de Mary Kay. O sea, el empaque de tubito y que sea plástico, sí, esos me encantan. Pero el negro este es súper sucio, súper sucio. Por ejemplo, las otras bases de Mary Kay tienen el mismo tipo de empaque, pero como que la superficie es distinta y nunca se ven así de sucias. Esto ya se ve grisáceo. Como que pues, da el aspecto de que está un poquito sucio. Para mí esto sería lo único que le cambiaría al producto, porque de ahí en fuera me gusta muchísimo. Bueno, ahora vamos con otra ronda de productos. Creo que podría ya estar hablando de estos productos horas y horas. A ver, aquí es mal. Uno, dos, tres. Voy a regresar uno. El que sigue es el rubor de Milani en el tono luminoso de los Bake Blush. Y tenemos también un labial mate de Jordana en el tono 33 o Rouge. Y el MAC Mineralize Charge Warrior. Aquí tengo los tres productos. Ay, esto es tan difícil. Aquí sí, o sea, estos tres productos son mis favoritos. No sé, no sé cuál no volvería a comprar. Voy a empezar con cuál volvería a comprar, pero no porque después voy a tener que tirar uno y... Esto es muy complicado. Miren, este ya se me está terminando. El MAC Mineralize Charge Warrior. Y lo voy a volver a comprar. Y lo voy a volver a comprar. Me gustó mucho, muchísimo. O sea, este no es así como para que te dure el maquillaje, pero hace que todo tu maquillaje se integre, se vea súper bonito. De los setting sprays o de los sprays fijadores para el maquillaje o de los sprays que te pones cuando terminas de maquillaje. Yo he probado varios y yo antes pensaba que todos eran la misma cosa, pero yo me di cuenta que no desde que probé este MAC. Hace que tu piel se vea rejuvenecida. O sea, como que... Como que, no sé... Incluso si no estoy usando maquillaje, me lo pongo y mi piel se ve mucho mejor. Me encantó este MAC. Este lo voy a volver a comprar, de hecho, este fin de semana. Muy recomendado. Ay, aquí es muy difícil porque las dos cosas me gustan mucho. Me gusta a lo mejor más el rubor del Milani en el tono luminoso. Es precioso. Todo lo que hablan de este rubor es cierto. Bellísimo. Se ve en la piel encantadoramente divino. Tiene una duración increíble, ideal para el calor en la piel. Se ve bello, bello, bello. Se lo recomiendo muchísimo. Lo único que le cambiaría al producto a lo mejor es el empaque porque es un poquito... O sea, sí me gusta. Se ve muy elegante el doradito. Casi no tengo maquillaje que venga con un empaque dorado y me gusta. Pero es muy voluminoso. Eso sería lo único que le cambiaría. Para viajar, de hecho, me lo voy a llevar ahorita de viaje, pero sí le pensaba porque el empaque es como muy voluminoso y ocupa mucho espacio. Ahora, el que tiraría la basura, no porque no me guste, sino porque no me queda otra opción. Pero, bueno, es el labial de Jordana en el tono Rouge, el tono 33. Es un color hermoso, lo que le sigue de hermoso en tonalidades de labiales rojos. Pero es cierto que tengo muchos labiales rojos. Estos labiales de Jordana son muy buenos, muy económicos. Me costó como 22 o 25 pesos. Definitivamente el empaque no es lo mejor. Como que, pues uno no se siente así como que tan fancy poniéndoselo en la calle. Pero, este, el color es precioso. La fórmula es muy buena. No duran demasiado porque, pues, es un maquillaje económico. O sea, un lapso de seis meses más o menos es lo que te va a durar bien este producto. Pero, pues, sí, este tiraría la basura. Vamos con la penúltima ronda, me parece. Aquí tenemos tres. El que sigue es un labial líquido de Sephora, de los Sephora Cream Lipstain en el tono Always Red. El que sigue es el fijador de maquillaje en spray, de Mary Kay. Y el otro es la paleta Kali Cheek, de Beauty Creations. Ahora, con estos tres productos, el que definitivamente volvería a comprar, y voy a volver a comprar ya muy pronto, es el Sephora Cream Lipstain. Matilde, bájate de ahí, ¿cómo te subiste? Matilde, bájate. Vean. Creo que puede hacer lo que yo quiera. Pero no. El que definitivamente volvería a comprar, y que voy a volver a comprar muy pronto, es el Sephora Cream Lipstain en el tono Always Red. Es un tono de rojo bellísimo. Vean, por eso ya lo voy a volver a comprar, porque se me zafan la tapita, no sé por qué. Pero es un color tan bello, tan bello, te dura muchísimo en los labios, seca súper rápido, perfecto. Si solamente pudieran comprar un labial rojo en su vida, o dos, este sería entre los dos que les diría que compraran. El otro, ahí lo tengo guardado, luego se los comparto. Pero es bellísimo, hermoso. Aquí también está algo difícil elegir las siguientes opciones. Los dos productos me gustan. Ay, no sé. De los dos, definitivamente creo que puede haber mejores opciones en el mercado. Pero los dos funcionan, los dos me gustan, los uso. Chicas, creo que el que tiraría la basura es el de Marikai. Esto es muy complicado. Bueno, pero déjenme hablarles entonces de este producto. Como les digo, sí lo uso, me funciona, muy bien. Pero, pues, creo que hay otros productos que me funcionarían más para mi tipo de piel. Por ejemplo, cuando uso un fijador de maquillaje, quiero que me dure todo el día y no quiero que... O sea, quiero que mi maquillaje se vea mate, no quiero que se me empiece a ver como que todo brilloso. Este fijador de maquillaje no hace eso. Pero considero que sí deja mi maquillaje en su lugar por una cantidad de tiempo. No es un fijador de maquillaje que yo recomendaría, por ejemplo, para una novia en el que quieres que tu cara no se te mueva durante ocho horas. Pero para el día a día es un fijador, sin embargo, no sé si lo vuelvo a comprar para ser honesta, así que creo que este tiraría a la basura. Y a la que reformularía sería la paleta Cali Chic de Beauty Creations porque me gusta mucho el empaque, para empezar. Me gusta el tamaño. Y las sombras, la combinación de sombras me gusta muchísimo. A lo mejor pondría yo un negro, siento que me hace falta un negro en las paletas de Beauty Creations porque yo no soy de esas de sacar una sombrita negra individual que tenga por ahí. También lo reformularía porque las tonalidades mate no son tan pigmentadas o hay que trabajarlas más para que queden como se ve aquí en la paleta. O sea, tiene su truquito, hay que ponerle ganitas para que quede bien en el párpado, así tal cual se ven aquí en la paleta. Por esa situación yo la reformularía, pero es una paleta que me gusta mucho. Y ahora sí chicas, la última ronda. Solamente quedan tres papelitas. Vamos a ver aquí. Es el LA Girl Shaddy Slim Brow Pencil. El siguiente es el Hoola Bronzer de Benefit. Y el siguiente es el Corrector para Ojos Yellow de Mary Kay. Chicas, no se enojen conmigo. Ustedes saben que yo amo a Mary Kay, que me encantan esos productos, pero este es un corrector que tiraría a la basura. Y este nuevo no lo he usado mucho porque este tono yellow no es de mis favoritos, o sea, se ve amarillo. Se ve amarillo y siento que lo comercializaron mucho sin como que darle las instrucciones a las personas de cómo utilizarlo, porque puedo notar en la calle cuando alguien está utilizando este corrector. Así, o sea, de que se ve amarillo. Bueno, o sea, yo creo que cubre muy bien, hace buena su función de cubrir cuando te lo aplicas correctamente debajo del maquillaje, pero se ve amarillo a pesar de que lo difumines. Otra cosa de lo cual no me agrada totalmente, y esto pues es que es dependiendo de cada persona, de su tipo de piel, este corrector de Mary Kay sí forma pliegues en los párpados, aunque los selles, al menos en mi caso, en mi experiencia, sí lo hace. Y es un corrector que he tenido durante toda la vida, pero siempre he tenido esos puntos que no me convencen del todo. El otro, el producto que volvería a comprar sin duda, totalmente, es uno que no tengo ahorita porque estoy pensando en comprar este fin de semana, por eso lo incluí en este video, es el Hoola Bronzer de Medianfit. Es mi favorito de la vida. Es un bronceador tan bello, tan perfecto. No tiene peros. Dura un montón, aunque sea un producto caro. La verdad es que es de esos productos que le sacas provecho a todo porque te dura muchísimo tiempo. Y yo era de la que lo usaba diario, tenía la versión chiquita y me duró un año. Así que por eso lo voy a volver a comprar. Y el que dejaría con la opción de reformular sería el Elia Girl Shaddy Slim Brow Pencil. Es muy bueno, me gusta, te deja las cejas súper natural, perfecta. No batallas con este lápiz, pero trae muy poquito producto. No lo reformularía exactamente la fórmula, sino en el empaque quisiera que viniera más cantidad de producto. Porque me duran un mes, un mes. Es lo malo de estos lápizitos tan delgaditos, pero es muy bueno. Y chicas, este ha sido el tag. Cuéntenme qué les pareció. Si es que tira a la basura productos que son de su adoración, por favor no se noten conmigo. Hay productos que simplemente no funcionan igual para todas. Y los demás que les dije que volvería a comprar, totalmente los recomiendo. Me encantan. Los que reformularía, pues ya saqué de mi pecho lo que me molestaba acerca de esos productos y por qué quisiera que fueran mejores. Anímense a hacer este tag, es muy divertido. Si tú tienes un canal y vas a hacer este video, déjanoslo saber en la sección de comentarios. Pero también me gustaría etiquetar a dos amiguitas para que hagan este video. Me interesaría ver mucho sus opciones, sus opiniones acerca de los productos con esta categoría. Y la primera de ellas es Adriana del canal Beauty Click. Ella, su canal me encanta, me pone de buenas verla. Tiene un gusto por el maquillaje padrísimo. De verdad, les recomiendo mucho su canal. Se los dejo aquí en la cajita de descripción. Y otra chica también adorable, que es el amor, es Laurita. Su canal se llama Laura Cortés. Esa niña es divina, de verdad. Y me encanta su manera de pensar, como que su enfoque hace ciertas cosas de la vida en general. Su canal es muy completo también, o sea, incluye de diversas cosas. Tanto cosas de belleza, como cosas de salud, de sus viajes. Es muy padre su canal, se los recomiendo, se los dejo en la cajita de descripción. Y esperemos que ya salgan también este video para seguir viendo más sobre este tag. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.